MENSAJE DEL PRESIDENTE ÁLVARO COLOMM A LA NACIÓN Guatemaltecas y guatemaltecos, al igual que ustedes en lo personal y en mi calidad de presidente de la República y jefe de Estado, me encuentro profundamente conmocionado ante la muerte de un ciudadano latinoamericano y del mundo como lo era Facundo Cabral. He estado atento y comparto plenamente el sentimiento de dolor e indignación que los más diversos sectores del país han manifestado ante la muerte violenta de Facundo Cabral. Por ello, también hemos seguido brindando todo el apoyo necesario a las autoridades argentinas para facilitar la repatriación de sus restos. He estado reflexionando profundamente y a pesar del dolor me doy cuenta que la última contribución de Facundo Cabral a Guatemala fue precisamente sacudir las conciencias, estimular las voluntades e invitarnos para que nos unamos todos y todas contra el crimen organizado y la violencia. El gobierno de la República, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y la CICIG continúan sus labores intensas en las investigaciones que permitan identificar a estos criminales responsables de este condenable hecho. De momento, las evidencias siguen apuntando a que Facundo Cabral no era el blanco del ataque, sino el empresario Genshi Farinha. Las balas que cegaron la vida de Facundo Cabral vendrían de las oscuras entrañas del crimen organizado transnacional. Hace apenas dos semanas, la Conferencia Internacional de Seguridad de Centroamérica nos daba datos alarmantes del poder del crimen organizado en la región. Y nos recordaba el entrelazamiento entre la violencia armada, narcoactividad, prostitución, trata de personas y lavado de dinero. Y nos recordaba que solo en unidad, gobiernos, sociedades y comunidad internacional seremos capaces de enfrentar y vencer a estos mercaderes de la muerte. Llamo entonces a los guatemaltecos y guatemaltecas, sin distingo de credos, de áreas políticas o religiosas, a que hagamos un frente común que nos permita identificar, capturar y castigar a esos criminales que ciegan la vida de nuestros compatriotas y de ciudadanos del mundo como Facundo Cabral. Cada persona, en cada cuadra, en cada barrio, calle, aldea o comunidad, observa lo que allí sucede. Muchas veces es testigo presencial de los silenciosos decenas de crímenes y violencia. Si nos unimos y contribuimos a informar y denunciar estos hechos ante las autoridades, estaremos dando pasos importantes para perseguir y castigar a los delincuentes. La denuncia ciudadana y los esfuerzos del Ministerio Público y del Ministerio de Gobernación ya nos han permitido que hoy estén en la cárcel siete de los diez narcotraficantes más buscados en Guatemala, cuatro de ellos buscados por la DEA, que hayamos capturado a más de ochenta cestas y hasta que se resuelvan con eficacia casos como los de San José Pinula. Unámonos y tengamos confianza en avanzar, como lo quería Facundo Cabral. Debemos defender la vida y no permitir que personajes con afán de protagonismo o con intereses políticos o electorales quieran jugar con el dolor, el sufrimiento o la indignación. Facundo Cabral, Guatemala agradece tu legado y tu último llamado de encontrar conciencias y voluntades fértiles para luchar en armonía y unidad nacional ante la muerte y el crimen organizado. Buenas noches. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, 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 la Gracias.